Hola, soy Bea, me encanta cocinar y más dar clases. Ven, te invito a mi cocina. Hoy te voy a platicar acerca de uno de los electrodomésticos que no conocemos mucho, que es una olla de lento cocimiento. Yo tengo una de mis días y uno de mis primos que son los amos y señores de esta olla. Se les facilita cocinar en ella todo y ahorita les explicaré por qué. Como la ven aquí es una olla muy sencilla, nada más tiene un cable que se conecta a la luz. Tiene tres partes, la tapa, después una base de cerámica y después tiene mi parte eléctrica. Lo que voy a hacer primero es la barrita, mi parte de cerámica, así que es la que voy a utilizar realmente. Bueno, ¿para qué sirve una olla de lento cocimiento? Como lo dice bien su palabra, es para que por un lapso de tiempo muy largo, se puedan cocinar a temperatura muy baja los alimentos. ¿Esto en qué nos puede ayudar? Bueno, pues nos va a ayudar a cocinar, por ejemplo, carnes que son un poco duras, o como costillas, y entonces con este electrodoméstico nos va a quedar súper suavecita. Más o menos, ¿cuánto puede estar prendida? Entre cuatro horas y ocho horas. Miles de gentes que la usan, lo que hacen es preparan el platillo en la noche, lo dejan en la olla, lo prenden y durante toda la noche se cuece el alimento. Así que cuando ustedes despierten, ya está cocida su carne, su fabada, su guisado, pues lo que ustedes cocinen. Se puede cocinar de todo, sopas, cosas con granos, moles, platillos de cerdo, platillos de res, así que lo que quieran se puede cocinar. Les recomiendo varias cosas. Después de que la laven, lo primero que van a poner abajo son todas sus verduras. Vapas, zanahoria, calabaza, poro, lo que ustedes necesiten. Después le van a poner el caldo y las hierbas. Y por último le van a poner la carne. ¿Qué pasa cuando yo cuezo con este proceso en una olla normal? Como la carne es más dura y tardan más tiempo en crucerse, por eso nuestras verduras están lo suficientemente blandas, desde el principio y después nos falta tiempo para que se cueza la carne. Con este tipo de aparato van a evitar eso. Otra de las dudas que pueden tener es, ¿cuánto gasta el uso? Si ustedes tienen, por ejemplo, un horno eléctrico, más o menos se han hecho cálculos y gastan el 10% nada más de lo que gastaría un horno eléctrico. Les recomiendo también que la carne o las piezas que vayan a poner no sean muy pequeñas, porque si la ponen se pueden deshacer. Y si va a hacer un filete o unos medallones, un medallón de cerdo, les conviene primero sellarlo en un satén y después colocarlo en la olla. Entonces, tan sencillo como esto. Ponen sus verduras, el agua con el caldo y las hierbas, la carne y lo van a tapar. Aquí, si se fijan, tiene nada más dos temperaturas. Una es la temperatura baja y otra es la temperatura alta. Entonces, si quieren, por ejemplo, algo que dure en cocimiento durante 8 horas, yo les recomendaría que utilizaran la temperatura baja. Si van a utilizarlo durante menos tiempo, unas 4 horas, 3 horas, utilizaría la temperatura alta. Entonces, tan sencillo como eso. Las animo a utilizarla. Va a ser un gran electrodoméstico en su casa. Espero que les guste este video. Si es así, denle like, búsquenme en mis redes sociales y espero vernos en el siguiente video. Adiós.